Pero que pasa señores, que pasa aquí, hostia puta, que pasa chavales, un nuevo vídeo más, y si como veis ya por fin presentamos el, o os presento más bien el roster de mi equipo para este Black Ops 3, como veis bien en pantalla yo, Flex, Peluca y Gamer, vamos a formar el equipo de Black Ops 3 para competir en este juego, por lo cual, todos los que preguntabais y demás, ahí tenéis el roster, muchos ya lo intuíais, muchos dijisteis nombres y demás, y ibais bien, camináis bien los tiros, y pues ya está, por fin tenemos el cuarteto formado, como ya sabéis los 4 que jugábamos el qualifier para la CWL, y nada, poquito más que explicaros, la verdad es que jugamos juntos y nos gustó bastante, la verdad es que estábamos jugando los 4, y eso que casi ni entrenamos, y bueno, decidimos formar este cuarteto, y poco más que comentaros chavales, deciros que os voy a dejar un gameplay de nosotros 4 ya entrenando y demás, con piqueos, baneos, ahí estáis viendo los picks y bans, contra el equipo de Giants, como ya sabéis formado por Toho, Reufo, Legend y Method, y nada, es simplemente una partida de entrenamiento, para que veáis, pues, un poquito de competitivo ya, que ya era hora de subir algo con equipo y demás, y unos entrenamientos así bastante interesantes, que veáis como piqueamos, como baneamos, como jugamos en equipo, y demás, que yo creo que está chulo y mola, referente al club, se sabe algo, todavía no se puede decir nada, o sea que, hasta que, hasta que, si escapamos algo 100%, pues, todavía no se puede decir nada, y se irá anunciando por redes sociales y demás, que tenéis en la descripción, por ejemplo, la mía, mi Twitter, lo tenéis en la descripción, o sea que, pues, podéis ir comentando, si queréis saber cuál creéis que será el club y demás, en los comentarios, donde queráis, y nada, poquita cosa más que comentaros, señores, el gameplay va a empezar ya, o sea que, os voy a dejar aquí, creo que he dicho todo lo que tenía que decir, nada más importante, os dejo aquí que veáis como me crean las clasecitas, según los picks y bans, las armas que han baneado, las armas que han guardado, pues, según todo, os dejo que veáis como me crean las clases, como me preparo para la CS, y poquito más que deciros, señores, esto ha sido todo, y pronto tendréis bastante más vídeos referentes con el equipo, bastantes vídeos de torneo, bastantes vídeos de entrenamientos interesantes, y esto ha sido todo, chavales, os dejo con el gameplay, espero que os guste, señores, ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Yo le he dado ya, ok, si queréis poneros alguno en la térmica, sí que iba bien cuando tirábamos el humo y eso. Llevo trophies en todas, no llevo nada de... En cosas importantes sí que vamos a hacer esa jugada, eh, Flex, y me pongo yo, seguramente, casi siempre la save con térmica o algo de eso, ¿sabes? Si va con térmica es una dos pada, chavales. Me voy a poner la Havok, yo, eh, la HVK. Vale. Digo más que nada porque me gusta como... O sea, no sé, es que lo puedo utilizar como SMGAR, ¿sabes? Sí, 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 sí. Ahí vas, Clara. Clarísimo, la verdad. Am I wrong, porque lo que cago yo es mierda. Tengo ganas, tío, de One Punch, tío. Joder, ¿y quién no, cabrón? ¿El gamer no lo ha visto o qué? No, creo que no. Joder, el gamer. Es el único que no lo ve, tío. ¿Lo ha visto One Punch? Fue penísimo, Mati. Ha subido un vídeo de G2 Best Moment of 2015 y ha aparecido el ataque bilético del día ese. Es verdad, eh. ¿En serio? No. Best Moment. Gracias por esa aportación. Tío, me molaría elegirse aquí un especialista llamado One Punch, ¿sabes? Que me metiese solo puñetazos, en plan a... Sería la polla. O un... Sí. Bueno, si me das cuenta, hay especialistas que son como héroes. Flash, imperatividad, arrow, el del halcón. Ya lo ves, tío. ¿Tiro humo o no? Almendra. No, no, no. O sí, tíratelo si quieres. Yo no veo una mierda, pero bueno. Pues igual, eh. Voy al coche yo, chavales, eh. Al coche blanco. ¿Seguro? El camión ya ha subido el eufo. El enemigo tiene... Ahí queda ventana izquierda, adentro, posea, posea camión blanco. Sí, me mata. Hola. Estamos en espaldas, tales, aguanta. Está muerto adentro, muerto adentro. Una bala, una bala, una bala adentro, una bala adentro. Camión blanco, camión blanco, camión blanco, con XR2, el Dohor. Le tiene que ir a ese tío. Voy para la ventana. Buena. Dos, 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 dos. Dos delante, dos delante. Eh, pala, 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 por doble ventana, por doble ventana. Creo que posea por la espalda, posea por la espalda, por pasillo. Sí, se mide. No, tres, delante. No, no posea, tío, no posea, tío, no posea estas ventanas. Le he visto que he pasado a pasillos, ¿sabes? En vías uno, vías uno, aprovechad a aprovechar eso. En vías uno, vías uno. No, eso. ¿Le vías qué hace? No sé, no sé, se quedaba ahí, creo. No lo he visto. Estoy bien en el siguiente ya, chavales. Tenéis que mirar los ventanas. Me vienen, me vienen. Me tenéis que ayudar en el siguiente tío. Cuarto uno aquí. Otro al fondo con el AR, XR. Poco, poco. Van a cambiar, van a cambiar. ¿Van a cambiar? 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 Derecha, 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 derecha. Oh, posea. Le he puesto ventana, le he puesto ventana a entrar, cuidao. Muerto. La han cambiado ya, eh. XR. Al fondo, flex. Le he dado una ráfaga entera del XR, chavales. Le he por chapas. Le he por chapas. Da un tiro en legend detrás de la madrita. Voy por medio. En hacía en chapa, en hacía en chapa. Dame la vuelta. Dame la vuelta. Dame la vuelta. Dame la vuelta ya, dame la vuelta. Algo pasillo. Un coche, dame un coche. Yo miro chapa, eh. ¿Esto es la ventana? Ventana dos, ventana dos, ventana dos. Ventana dos. Chapa muerto. Chapa muerto. Chapa muerto. Salid, salid, chapa, salid. Con tiro el tojo. Muerto aquí. Casa uno, casa uno. Pusear, pusear, pusear ya. Pusear ya esa zona. Pusear chapa, pusear chapa. Otro más, pero no me choquéis ahí, tío, que me han dejado un tiro. ¿Otro más? ¿Otro más? Mira, tiene izquierda. Tocada, tocada, de frente. Chavales, que quisear ya. Me hacía bien. Por el ritmo bien, de puta madre. Aquí el Eufo, hay que matarlo. Está un tiro flash. Tiene blindaje. Me ha activado blindaje. Sí, hemos nacido mal. Y otra espalda. Está hecho perfecto el Eufo. Por ahí, le vas. No vayas por ahí. No vayas por ahí. Yo tengo doble Eufo, pero eufo. No vayas por ahí, no vayas por ahí. Yo lo tengo en esta clase ahora mismo, en la que llevo. Dentro está tocado otro coche blanco, Ops. Monta el de coche blanco. Izquierda, izquierda. ¿Me izquierda? Izquierda todo. Me mata el de dentro, me mata el de dentro. Tocada, 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 el camión, chavales. Pa' izquierda, que estoy solo. Vale, estaba yo contigo, pero mata el de dentro, tío. Ahí están camiones blancos, siguen ahí. Siguen camiones blancos. Vamos siguiendo. Yo el de dentro. No, no, no. Hay tiempo, yo creo. Para un push más, ¿no? ¿Qué hace flash? Grande clase. Vamos, muy bien, tío. Joder, de frente. Tío. No vale, ese hardpoint siempre, siempre, siempre. Te daban 20 segundos y estabais los dos en zapas, tío. Pues al ahí. Sí, sí, ahí tiene razón el flash. Me quedo mirando al medio, chavales, tío. Al medio más o menos. Izquierda, izquierda me mata. Bueno, kill. Les voy a dar la vuelta por derecha, chavales, chavales. Ya que estoy aquí pushao. Mata el coche. No. Salita, 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 uno, salita, uno. Salita, salita. Sigue salitao. Pantaro, pantaro, mataro. Sí, sí, sí. A mí me mata, me mata. En el mundo está muy tocado. Uno. Sigo saliendo en derecha, chapa. No, a ver. ¿Qué coño pasa? Chapa, dímelo antes eso. Han nacido detrás mía. Me lo acabo de decir, justo ahora. ¿Cuánto te has reponeado? Este va por izquierda, el de la izquierda. Rayles mirando a espalda al camión blanco. Me ha dado algo mal. Tojo en salita. Ha entrado por salita, el tojo. En su tren, en su tren toco el legend. Matan. Hay dos. Tienen guadaña. No me he tocado de frente. No. Imposible. Voy a ir por derecha del toble. Ah, siguiente, siguiente. Leofo tocao. Siguiente, siguiente. Va para el granero, hay que matarlo. Yo también voy a intentar coger el camión blanco. Dos graneros, dos graneros. Eufo y otro. Celu, te va a saltar otro. Ha llegado la hora. Vamos. Vamos a izquierda, va a dar la vuelta. Está aquí en el tren mirándome, tío. La puta parte de donde voy a salir, tío. El meto es izquierda. El muerto. Trailer no veo nada. En el cuartito meto por fuera. Está arriba, arriba de Casablanca con el... Mata, mata a mí. Siga ahí, siga ahí, decirme. Mata, vale, mata. Meto es muerto también. Me matan desde chapa. Aquí, doble, 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 están ahí de frente. ¡Raz, espalda, espalda! En su camión, en su camión. En su camión haciendo hacer inicial de espalda, tío. Sí, está ahí, él, 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 él. Bien, a tres down, tres down. El camión queda. Está en el camión, hay dos camiones, hay dos camiones. Me atraviesa. Mátala, mátala. Está una bala, está una bala. Siguiente. Se me queda buca el muñeco, tú. Derecha el to. Cuidado el siguiente, chaval. Siguiente, hay uno ya. Matadle, matadle al siguiente, por favor. No lo veo. Al nacio en el globo, al nacio en el globo ese, tú. Muerto, muerto a derecha. Tres cazas, que al meter uno cazas. Este y yo, este y yo, chapas. Aquí el pelú, una triple. Cuidao izquierda del todo, eh. Aguantas ahí, aguantas ahí vivo. El líos miro la espalda, ¿vale? Yo miro ventanas, mirad. Vamos a ir pro acá. Este, te ayuda ahí. Espalda, espalda, otro. Mirad, miradlo tu, FLEZ. Son dos con blindaje, blindaje. Tocado, tocado, tocado. Son dos, son dos. Me da un tiro en método. Estamos atrás del todo, estamos raneros, sales. Me la hago, me la hago, me la hago. Mírate, mírate, chapas. Mírate medio, pelú. Me tiene chapas con agua daña, eh. Salgo de ventanas, salgo de ventanas ya. No le da de frente, no le da. Muerto, tengo todas las razas, eh. Sales, voy a ir a cambiar ya, eh. Voy a ir a cambiar ya. Sí, 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 sí. Tiene medio, me mata. Sale, hay que ir a cambiar, sales, hay que ir a cambiar. Cambio en blanco, muerto. Salgo bien, salgo bien, salgo bien, salgo bien. Yo salgo mal, salgo mal. Salgo un raíles, salgo un raíles. Muerto, muerto, respawn bueno. Muerto, respawn bueno. Salgo un raíles. Quedará uno fuera, dentro del harpo. Míralo, 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 está aquí, está aquí. Ayudarle, ayúdame ya ahí. Me matan, me matan. Al final del respawn bueno. Derecha, te van, te van derecha, te van derecha. Atra la vuelta, atra la vuelta, atra la vuelta. Por derecha, chavales, por vía, 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 vía. Muerto, espalda, muerto, espalda. Buenísima, por down. Vale, voy a tirar el gestor ahora, eh. Para dónde están. ¿Qué tenemos, qué tenemos? Decirles, chavales. Vale, van por el, van por el de la izquierda, el de la izquierda, chavales. El anterior, el anterior, sí. Van por el anterior. ¿Qué ha sucedido? Ayudo a medio, eh. Izquierda uno. Coche, coche blanco, coche blanco, chavales, coche blanco. Tengo un server, usted, tengo un server. Hcxd hostil en su zona. Por L, por L, por L. Te ayudo a izquierda, flash. Mírate a medio, mírate a medio. En izquierda una bala, en izquierda una bala, en izquierda una bala el EF, eh. Me intentan entrar con coche. Entra, 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 goblin. Izquierda, izquierda, izquierda. Muerto, muerto, muerto. Buena ayuda. Tenemos que ayudarle de frente todavía. De frente, de frente, de frente. Muerto, muerto, muerto. ¿Es aquí, aquí? Muerto también. Yo voy a dar el siguiente. O van por, por, cuartito, tres, cuartito, tres. He visto tres, cuartito. No, no, a medio. Vete a ardar dos, aguantad, aguantad aquí y tiro a ardar dos. Mirad espaldas, mirad espaldas, mirad espaldas, espaldas, espaldas. Relámpago, relámpago. Relámpago enemigo. Lo tire. Muerto aquí. Mira de espaldas, que estoy con él. La bala, una de frente, lo tenéis que matar. Bueno, aquí, lo hay que pulsar, hay que pulsar ahora. Hay que pulsar. Por delante, no tengo munición, ayuda. Voy, voy yo, voy yo. Espaldas, espaldas. Una bala, muerto. No te han roto, no te han roto el primer. Eh, me maté, que haces falta. Avisa, tío. Detrás, detrás, detrás. Avisa, por favor, flech, tío. Yo, miro cuartito yo, tengo cuartito yo. Detrás, no tenemos espaldas a nadie. Por cuartito me entran dos. Uno muerto, está tocado el otro. No le da, no le da. Punto caliente distinto. Aquí la siguiente, hay que colgarse. Tiro el Epo. Otro más cuartito, eh. Tengo redámpago para el siguiente. No, no metáis ahora, eh. No metáis. No metáis, no te metáis. Lo tiro yo, lo tiro yo, eh. No lo tires. Vale, vale, vale. He puesto el terrieros en el hardpoint. Tocaba, tocaba en hardpoint. En el railes, otro railes. Una bala, una bala. Otro está debajo, en la esquina, en la esquina. Y otro delante, otro delante, otro delanero, arriba. Granero, arriba. Una bala, una bala. No le he dado, no le he dado una o dos palillas. No, no, no he pago. Ventana, camión, caja de al fondo y arriba granero, chavales. La ventana al Meto, se la ventana al Meto. Tiro Meto, tiro Meto. Guadaña, guadaña, guadaña. Tiro de vuelta, chavales, voy a darle la vuelta. Nada, me haces prime, me haces prime. Me haces prime el de guadaña. Sigue el coche blanco, chavales. Ha roto a mi Cerberu, goblin. Coche blanco, sigue el de guadaña. Muerto, muerto, muerto. Tiro por cuartito, eh. Eh, 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 el granero. Tengo drone y coche, drone y coche. Tengo el siguiente. Detrás, 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 detrás. Voy siguiente, voy siguiente. Sí, sí, siguiente todos, siguiente todos. Cuidado la ventana, la ventana. Sí, métete, métete, flex. Métete ventana, flex. Tengo una espalda, tengo una espalda. Una espalda, 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 muerto. Buena esa, Paylux, coño. Métete ventana. Mira tú. ¿Tro, no lo digo ya? Sí. ¿Tro, derecha, derecha, derecha? No me ha dado tiempo a meterme. Está en ventana el coche, está en ventana el del coche, eh. Tiro coche, tiro coche, all in. Tiro coche, otro, 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 ventana, ventana, por ventana. No sé por quién está mirando ventana, pero. Aquí mire que estaba atrás del todo. Mata el todo, jor, pipa en pasillo, sale para afuera, sale para afuera. Estaba tocado, eh. Muerto. Detrás del coche rojo hay otro, eh. No, no, no puedo hacerle nada. Una bala, tío, detrás de... Cuidado, chavales, pa'l siguiente. Yo rotaría ya al siguiente. Yo lo cambiaba, si, tío, lo cambiaba. Tenéis historia Cerberus, ¿no? ¿O no? Yo tengo un drone. Hay uno en el siguiente, al final del siguiente, al final de chapas. Mirando las chapas, mirando las chapas al final del siguiente. No queda uno, qué pena. Queda uno en el anterior solo, eh. Muerto, muerto el del siguiente, creo. Era ese, creo, eh. ¿Puedemos? Sí, lo tenemos. Muerto, 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 muerto. Os metéis, que se mete, hablar. Meteros quien tenga más puntos. Vale, meteros, 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 meteros. Por medio, el Tochor, por medio, el Tochor. Te ayudo, te ayudo, medio. Estoy mirando los raíles con él. Mira los raíles, tú. Yo te miro al medio. L, L, L1, 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 ¿vale? Un Tochor. Está muy tocado el de L, está una bala el de L, eh. Está ahí dos en derecha, cuidado, eh. El medio nadie lo ve. Dos L, dos L, go. Quiero el Ejelto. L, una bala. Los cuatro, medio, los cuatro, medio, los cuatro, los cuatro. Buenísima. Queda uno, queda uno, queda uno por el cerro. De medio, medio, zona de madera, zona de madera. Buenísima, miro izquierda, yo, miro izquierda. Mirad otro medio. Mirad otro medio. Medio, medio, chapa, dos, chapa, dos, medio, dos chapas. Trato medio. Los dos chapas, ¿qué da? No, 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 no. Buenísima. Tengo chapas, tengo chapas. Buenísima, coño, chavales. Bien hecho, CDP. Nuevas misiones. Además, si el primer, la segunda, el segundo, el segundo, el segundo, la primera rotación lo hubiésemos hecho bien. Habéis visto, chavales, hemos rotado 30 segundos. Eso es lo que hacía. Ayer Optic rotaba así, tío, a los Harpens. Yo me he hecho dos y podría haberme hecho dos. Porque llevamos un poco para así decir los sobrados, ¿sabes? Ah, ya. Con estas mejoras, no tenían ninguna posibilidad. No, 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 no.